Yeah Yeah Chai B Lueye Yeah Yeah, yeah Uh Esto es histórico Vuelos llegando a los trópicos No les creo son irónicos Falsos caen como dominó Pero a mi no No me digan que no sienten calor Con la barra que les traje yo Se miraron desapareció Esto es histórico Flores dulces como Lollipop Quiero plata, quiero números Camino a ser reconocidos Cinco estrellas en el hotel Recordarán esta face Voy de pobre a rico como GTA Cantan en el escenario con mi game Sobrando y cantando a casos que no ven Que sonamos gratis Que dentro del ranking Somos los capi Corte Maserati A todo gas A todo gas Yo quiero more Quiero más cash Grabando temas de corrido life flash Smoking, smoking, fumando ese hash Tirando freita en las tarnas Tenemos placa y un mic Pero no me olvido de como empecé Era un error pero me desahogé Cuantos temas grabé ponte a no ser Grabando otra vez Las barras no ves Que van siendo mejores Por cada mes Que tu come nero Yo me lo fumé Que somos mejores Aunque lo intentes Que, 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 que Señor Tengo los reacts Encima de los monitores Me siento elevado Porque nací con los dones La mente en los tropicos Estoy craniendo canciones Perdóname si no te gustan mis acciones Te saco de juego Lo nuevo Lo muevo, la iglesia Soy un desastre Soy reo mareo Lo he vivido mientras fumo Esos quesos te soltaron Eso no ha sido una sesión La nación juego como asesos Tengo el tercerojo como Tenshin Rapper y Metado juegan Genshin Tiro Gang Signs Serling Shady Barra interesante como Levy Posible que mi grabación se desfase Cambio de flow y de fuerza Ahora pa tu guacho lo hago tranqui Llega a sacar logra como Frankie Subimos con mi compi en el ranking Sin lapicera ni lápiz Lapiza y marea a unos rapis Esto es histórico Vuelos llegando a los tropicos No les creo son irónicos Falsos caen como dominó Pero a mi no No me digan que no sienten calor Con las barras que les traje yo Se miraron desapareció Esto es histórico Vuelos llegando a los tropicos No les creo son irónicos Falsos caen como dominó Pero a mi no No me digan que no sienten calor Con las barras que les traje yo Se miraron desapareció Todos los días me voy satisfecho Vuelvo con nombre a hacer otro nuevo Yeah Ahora que suben los cero Nosotros vamos sin miedo Yeah Cada vez estoy más arriba Estudiando la movida Chicos parecen hormigas Veo la city prendida Yeah Yeah JV JV D機 Tamo crazy Ja Trica en la casa Trica en la casa Trica en la casa Trica en la casa Bitch ¡Gracias!